Tiene que probarlo con un... Salpicón, ¿no? Sí, sabroso, ¿no? A muchos no les gusta porque la carne rompe, pero eso es lo más de menos pescado. Salpicón en torsa, salvaje con torsa también. ¿Como que esa? Sí, o sea, usted lo hace así, ¿verdad? Así mismo como hace el salpicón, lo pone a sancuchar, ¿verdad? Después lo de menú, después que lo de menú se ya le pica, y le quiere echar cilantro también, ¿no? Y el huevo, el huevo es para aquella marca. Entonces, ya después usted hace las tortillitas, las tortillas y las echa a sonreír. No pasarlas mucho. A sonreír, que es un susto bárbaro. Ah, cuidado William. Ah, salsa inglesa también, le echa su toque salsa inglesa. Cuidado William, cuidado William. Cuidado William,기 El huevo está tomada, pero tiene que ir que el le voy a pagar para allá. M pregunta Uy, de que la tienen la espétera. Ahora, el va sirviendo ahí, porque yo le ponía en el pie El horrible es eso. ¿Cuándo me dicen que el güero se arrepasa? Está peleando, está peleando ¿Ah? Tenle esa tapa encima de los cubieros que se supe ahí ¿Se levantan de ahí? ¡Quítate! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Auch! ¡Esperate! ¡Auch! ¡Voy! ¡Voy! ¡Auch! No creas que son fáciles. Si, lo hubiera lamentado. Tío, no quedas pelea. Déjalo, es rico que te peleas. A mí me ama. No, no, no metamos mucho el pie, Julio. ¡Yay, papá! Clases de lecciones de llero. ¡No! 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 ¡No!